Candy Candy en El Ángel de la Navidad Por Ellie Grantchester Esta historia trata de un hombre al que el mundo cambió. Terrence Graham Grantchester era su nombre. Era tan gordo como era su bondad. Su aspecto simpático y algo torpe lo hacía sobresalir de entre los demás. Su persona era tan humilde que no pareciera el cerebrito detrás de la compañía más importante en el área tecnológica. Evolución Tecnológica del Mañana O siglas E.TM Era un buen jefe a pesar de sus tonterías, las cuales ocasionaban accidentes mortales a la empresa. Pero por suerte, como arte de magia, lo solucionaba. Sus empleados decían que tanta suerte solo se daba porque tenía un ángel que lo cuidaba. Y tal vez tenían razón, pues su padre murió años atrás, heredándole la compañía por ser su único hijo. Hola Candice Terrence Vea su amor platónico De la secundaria Candice White La cual hacía reír porque siempre le pasaba algo por distraído que era. Y esa ocasión no era la excepción. Al momento de saludarla, se golpeó el pie con una mesa metálica, haciéndole caer una banda de la máquina, encargada de etiquetar las partes que llevaban al interior algunas computadoras, teniendo un sello en su gran trasero. Otra cosa que caracterizaba al chico de 28 años, era la pasión que tenía a la temporada navideña. Así que exactamente el 1 de diciembre, detuvo un momento la producción y ordenó que entre todos decoraran el lugar. Algunos aceptaron de buena fe, como Candice, Albert, Andri. El colega de Terrence Era algo así como su mano izquierda. Y hago hincapié a mano izquierda, porque el lado derecho ya estaba apartado para la diosa y perfecta mujer que era su fantasía. Que era ni más ni menos que la bella Candice White. Que ésta en ese momento estaba al lado de él. Sin embargo, sus otros 100 empleados lo hacían por obligación. Y de mala gana, pues Terrence era un excelente jefe, pero mal líder. No imponía su voluntad, y muchos lo tomaban como un fracasado afortunado. Pero su suerte estaría por cambiar, ya que una mañana recibió la llamada de su mamá. Es una señora muy fría, sin escrúpulos, narcisista. Y no quería mucho a Terrence, ya que siguió con el legado de la compañía, y no la quiso vender. No sabía de ella durante ocho años. Pues, al se casarse de la madre de Terrence, al separarse será, con el instructor de yoga, el cual tenía dos hijos, los cuales hacía la vida imposible a Terrence, y aún más vivían en Stand Up Crip, la ciudad más amargada del mundo. Ni siquiera el Grinch podía vivir ahí. Dios mío. Sus personas, por alguna razón, eran hostiles, enojonas, y pareciera que todo les hacía mal. Era el lugar perfecto para su mamá. Dorothy, ayúdame. Dorothy era su secretaria, la cual la mayoría de las veces le cubría bien sus errores, y le ayudaba a resolver los problemas que en muchas ocasiones provocaba. Me llamaba Terrence, contestó con amabilidad y dulzura. Al llamarlo su secretaria, de escasos veintidós años de edad, muy hermosa, esbelta, y a pesar de la fama de sus cabellos lacios, largos, las pompis, ella era muy inteligente. Sí, me ha llamado hace unos momentos Eleanor. Quiere que vaya a su casa para las fiestas. Le recordaré, Eleanor es su madre, y desea que pase las fiestas de diciembre junto a ella y a su esposo. Lamentablemente sí. No me veas así con esos ojos hermosos, pero saltones. Eh, sé que es terrible, y aparte se escucha muy aterrador. Pero sin embargo, le dije que no podía porque estoy supervisando día y noche la compañía de papá. Pero no me creyó mucho, y me amenazó muy feo con venir a ver a mi novia y a mi casa. La pobre chica se espanta como si a ella le estuviera sucediendo eso. Y ellas tuvieran problemas, y no Terrence. Pero señor, usted no tiene novia. Bueno, no que yo sepa. Y pues su casa es la misma en la que vivía con su padre. Contesta preocupada y sus ojos saltones. Sí. Y si se entera que le he mentido, me hará picadillo y la vida aún más imposible. Ayúdame, Candy. Por favor. Sí. Te lo ruego. Le podría sugerir algo que le ayudara a salir de esa situación. Si usted desea que lo ayude, señor Terrence. Dime qué se te está ocurriendo para salvar a este pobre hombre que está en problemas. Por favor. Por favor. Bueno. Si sube el 30% más el sueldo, me animaré a decirle sí. Piénsela bien. No es mucho el 30% más y en este momento le diré. Ella pone los ojos en blanco. Él está desesperado por ayuda. La obra de su madre lo descubría que ha estado mintiendo. Dorothy. Eso es extorsión. ¿Acaso me estás extorsionando? Terrence se levanta de la silla y da unos cuantos pasos a la puerta pasando a un lado de Dorothy. Y después se regresa hacia el escritorio llevando su mano al mentón. Estaba analizando la propuesta. de ella. Al contestarle a Dorothy seguía un poco dando la media vuelta y dice bueno ¿Cómo te has dado cuenta? Me encuentro muy desesperado. Así que dime ¿Qué es esa maravillosa idea que se te ha ocurrido? ¿Qué se te ocurrió para salvarme? De mi madre la hogra. ¿Qué me costará subir tu sueldo el 30%? Fácil. En este momento vaya con Candy y le pediré por favor que vaya con usted a vivir en estos días de Pascua para hacerse pasar por su novia. Sería la verdad un buen pretexto para usted jefe. Dorothy hace unos gestos chistosos al decir eso último. Terrence solo la ve y frunce el ceño y arquea la ceja sin entender nada. Así como nosotros hasta el momento sin entender nada. ¿De qué hablas Dorothy? Candy y yo solo somos amigos desde la secundaria. Solo es eso, ¿eh? ¿Cómo crees que yo allá y revueltos hay? No, no. Bueno, esa es la idea, ¿me explico? Terrence está nervioso y dice todo revuelto. Usted también me puede tratar como una amiga y yo le creeré. Sin embargo, el trato hacia ella, ¿cómo le explico? Sea directo, jefe, porque sería un mentiroso si dice que es solo amigos. La verdad, a ella la ve con unos ojos de borrego enamorado. Se le nota mil kilómetros que se derrite por ella. Es su oportunidad. ella siempre lo ayuda, no creo que se niegue, jefe. Terrence pone colorado como un jitomate y Dorothee lo ve y le guiña el ojo. Saca la carcajada diciendo después, jefe lindo. ¿Sabe que he decidido hacerlo por hacer algo lindo y noble esta Navidad? Bueno, bueno, no se esté riendo de mí, señorita Dorothee. De este pobre hombre con una gran metida de pata tiene por mentir inventar una novia ficticia. Sé que estoy metido en un gran problema y sí lo haré. No porque usted lo sugiere o porque desde la secundaria quería ser novio de ella, sino porque no tengo otra idea loca por ahora. Me siento entre la espada y la pared. Estoy perdido sin la ayuda de usted y de Candy. Porque antes de ir con Candy debo pensar a quién dejará cargo Dorothee. Puede puede ser Terrence se gira hacia un lado y después hacia el otro con la mano en el mentón al que no la ceja pensando en quién no. no vaya a dejarme a mi jefe pero pero se queda en silencio y Dorothee abre los ojos enormes de par en par no no yo no he no me siento preparada para esa grande responsabilidad entonces será Tom no no creo creo que mejor que él nos debe acompañar una sugerencia no creo que suene bien ese trío señor ya sé Kevin él ha permanecido más tiempo en esta compañía señor Kevin es una mala idea a él no le importa esta compañía aquí solo por la regla de su padre que en paz descanse que no despediré a nadie y en él no confiaba por eso lo tiene controlado en oficina de archivos y documentación mi viejo era desconfiado nada más así que él será despreocúpate Dorothee él no sabe quién soy y usted señor no sabe cómo es él pero si así lo desea procuraré mantenerle informado y al tanto de todo lo extrañaré lo abraza un cálido abrazo eso necesito para adentrarme al infierno sonríe bueno todo saldrá muy bien y si voy con Candy sonríe con nerviosismo al abrir la puerta Dorothee toma la manija y dice Terrence detente por favor no no le avise a Kevin mejor le puede decir a Charlie él es muy buen administrador porque Albert me va a acompañar solo asiente Dorothee y obedece está bien más tarde Terrence le informó a Charlie que estaba a cargo de los clientes y la administración y luego se dirigió con Candice y le pidió el favor después de unos angustiosos minutos de espera huesos gelatinosos y sudor incómodo con Candice por fin acepta tal vez porque sería como unas mini vacaciones y le caería bien ya que sus familiares vivían en California y quedaba lejos aunque más lejos estaba Stan Up Crip los gastos del viaje corría por parte de Terrence y además era como si estuviera trabajando hola señorita pecosa me regalarías un minuto de tu valioso tiempo debo pedirte algo Candice se encuentra escritorio distraída porque se encontraba revisando los documentos al escuchar la voz de Terry que era irreconciliable para de hacer lo que hacía y voltea a ver de reojo y contesta Terrence Grand Grandchester ya te he dicho que no me digas así tengo nombre y me llamo Candice White exasperante eres de veras Candice lo reprime un poco molesta y más que fue en la oficina y odia que en público le llamen por ese apodo desde la secundaria odia ese sobrenombre ella colorada pero a punto de explotar más y más Terrence al verla solo encoge de hombros y le guiña el ojo acompañado de una encantadora sonrisa de lado perdóname la vida pecas ups perdón señorita Candy bueno bueno está bien qué es lo que me pedirás anda dímelo sácalo ya Candice desesperada por saber bueno por dónde empiezo Terrence se gira dándole la espalda y después se voltea y así estuvo unos cinco minutos Candice desesperada le grita Terry por Dios para un momento me estás mareando Terry sale a escuchar ese grito para en seco y hay un minuto de silencio de parte de ambos y después dice él lo siento pero pero eh guarda silencio Carrie se muerde los labios y él al verla pasa saliva y continúa hablando al principio con voz temblorosa y a la vez tartamudeando dice Candi Candi Sabes desde que murió papá tengo una mala relación con mamá y peor aún va a volverse a casar y gracias a como es ella conmigo mis medio hermanos me tratan peor y como me invita a pasar esa navidad de casa bueno donde vi toda mi niñez recuerda yo heredé esa casa y al casarme mamá pasó para mí y yo yo eh le he mentido él calla y baja la mirada Candi lo conoce muy bien y le dice tu mentir Terry ajá en que has mentido a ver confiesa en que ha mentido Terry es Grantchester descubralo en la siguiente parte de Candi Candi el ángel de la navidad escrito por Ellie Grantchester por favor pónganle cuidado a la historia para que puedan entender porque Ellie Grantchester mejor dicho escribe como Neiligan